Hola, buenos días, soy Marga y toda mi vida he hecho gimnasia hasta que una temporada que por problemas familiares, por trabajo, me lo tuve que dejar, pero empecé a ver que mi cuerpo se iba, con la menopausia y todo, se iba transformando y dije no, esto tengo que parar. Me vine aquí al gimnasio y empecé a hacer cuenta, o sea, el gimnasio por mi cuenta, ¿vale? Y un día estaba Miguel haciendo abdominales y tal y yo digo voy a meterme porque esta parte de aquí voy a meterme y nada y empecé y dije las abdominales pues eran fuertes, eran duras, me gustaban y a partir de ahí dije digo Jolín, y un día hablando con él me dijo que él era entrenador personal y que bueno pues que si quería me daba una clase gratis y así probaba con él y eso fue, empecé porque yo quería también reducir, coger tonificación y la verdad es que lo he conseguido. Llevo pues seis meses, seis, ocho meses llevo con él y estoy muy contenta porque aparte de ser un buen entrenador es una buena persona. Sí, 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 me escucha, me riñe de vez en cuando pero al final lo que yo quería que era adelgazar, tonificar pues lo he conseguido. Hola, buenas, mi nombre es Miguel Gómez, soy entrenador en el poliportivo Malilla y aquí tenemos a una de mis clientas, Margarita, ¿vale? Conmigo lleva seis meses, ¿vale? Y ella tenía problemas, por ejemplo, a la rodilla y quería perder peso, ¿vale? Y para hacer ejercicio con problemas a la rodilla pues hay que tener un control un poco específico y la gente venir aquí un poco a su bola a entrenar pues tiene muchos problemas y gracias a coger un entrenador personal ella no se ha lesionado, que es lo primero, ¿vale? Y poco a poco va consiguiendo sus resultados. También le tengo que regañar de vez en cuando, es un poco quejica, pero bueno, lo lleva muy bien, la verdad. Lo dice rebelde. No, pero bien, hace un trabajo más concreto para ella, más personalizado y de aquí a nada la tenemos, vamos, Miss Universo, ¿eh? ¡Gracias!